Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer una comparativa entre estos dos dispositivos para ver realmente cuál es más rápido, ya que vamos a hacer una prueba de velocidad y vamos a ver cuál tiene mejor rendimiento para las tareas del día a día, así como abriendo aplicaciones que utilizamos constantemente. Para eso, por un lado, vamos a tener el iPhone 6 que tenemos por este lado y contra el Moto Z Play. Dos dispositivos que son completamente de años distintos, pero que vamos a ver realmente quién es el más rápido de ambos. Así que vamos a comenzar primero con las características de cada uno de los dispositivos. Vamos a empezar con el apartado del procesador. En el procesador, mientras el iPhone 6 recibe un CPU A8, el Moto Z Play recibe un Snapdragon 625 y eso es en el apartado del CPU. En cuanto a memoria RAM, encontramos en el iPhone 6 solamente 1 GB de RAM, mientras en el Moto Z Play encontramos 3 GB de RAM. Una cantidad de RAM muy distinta en ambos dispositivos, pero vamos a ver realmente cuál de los dos sistemas operativos está más optimizado y logra responder mejor a estas actividades. En cuanto al almacenamiento, encontramos en el iPhone 6 dispositivos que están desde los 16 a los 128 GB y en el Moto Z Play encontramos 32 GB. En el año de lanzamiento, encontramos que el iPhone 6 fue lanzado en el 2014 y el Moto Z Play en 2016. Con un tamaño de 4.7 pulgadas, con una pantalla que tiene el iPhone 6 y 5.5 pulgadas que encontramos en el Moto Z Play. Así que una vez dicho las características del dispositivo, pues vamos a iniciar con este test de velocidad. Recuerden que si todavía no se han suscrito, vayan y se suscriban, activen la campanita y también en la parte de aquí abajo, como es costumbre, les voy a dejar el link del nuevo canal para que vayan y se suscriban. Así que vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! 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 Una vez que ya hemos terminado de hacer esta prueba de velocidad, pues realmente ustedes deciden mediante el video quién es el ganador de estos dos dispositivos. Hay algunos que van a decir que ha ganado el Moto Z Play y otros que ganó el iPhone 6. Todo esto háganmelo saber en los comentarios para ustedes quién fue el ganador de este combate. Así que pues nada, yo me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y dejar su like, pues nos vemos al siguiente video.